que lo traje, pero estaba llena la pista y dije, es el momento de aventar este tema y esto nos dice así, especialmente para la BOE que lo disfrutes, la BOE, entonces con todo cariño, de parte de tus amigos Circe Royal y el humilde Faurice Hermidor, aquí está que regreses, sin preguntas, ni reproches no me importa si el amor fue tu equipaje no me importa lo pasado, solo quiero tu presente te propongo, simplemente, que seas mi manantía con mi paso de la suerte, te propongo, simplemente escaparnos para siempre, a otro mundo diferente te propongo, simplemente, que seas mi derruño mi buena suerte, te propongo, simplemente, que seas mi estrella que guía mi camino, te propongo, simplemente, que vives conmigo que seas mi mujer para siempre ay, 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 cuánto te extraño ay, ay, lo reconozco, me haces falta ay, 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 si tú no vienes, iré a buscarte ay, 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 al fin del mundo si es necesario para verte, te propongo simplemente, que vives conmigo que, 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 que mi mujer para siempre ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¿Qué qué? Ahí va, para todos los enamorados Qué tema me cae Pinche Boris Latoso No te quiero, yo te quiero, cuánto te quiero No me importa tu pasado Solo quiero tu presente Este tema también para mi sobrino Fer Un ratito Se lo vamos a poner para que vea que se lo dedicamos Al Fer Mi sobrino el Paleta Y a su esposa Alba Para ti, para ti Boris, un amigo Oye, oye Yo le conozco Me hace falta Ahí está para la prima de la Conce Quisiera amarte Para Lorey y Jorge De parte de la Conce Los primos de la Conce Si tú no vienes Iré a buscarte Si tú no vienes, iré a buscarte Ahí está para la pequeña Fer En la Conce Para ver qué te propongo Que qué Simplemente Que le propone Que vivas conmigo Que seas mi mujer para siempre Ay, 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 cuando te quiero Sin preguntas Cuando te quiero, te voy a buscar, te voy a buscar Para ti, para ti, pa' ti, pa' ti, que amor por agua Eres solo para mí, ay, cuánto te extraño, ay, tu reconozco mi vida Que bonito se ve la pantallita, me cae, todo el mundo bailando Cuando te falta, me hace, quisiera amarte, hasta el cansancio ¿Qué es eso de fifado, guajo? ¿Qué es eso? La neta, no, no Ay, a llegar mi vida, de alegría, de alegría, de alegría Riffado, ahí va, ¿por qué? Se va, se va Ahí va, para el guajo Su chelita Échate unas para acá Con el pozolito al ratito, me cae Métame que hay que, que pinche tema